Muy bien, como es costumbre en Mateando con la Vida, le damos la bienvenida a nuestro amigo y le vamos a pedir que él se presente nuevamente. ¿Cómo estás? Un gran saludo de parte de la mesa de Mateando con la Vida. Hola, buen día Guillermo, un saludo para vos, para todos los que hacen este programa Mateando con la Vida. ¿Se me escuchan bien? Ahí te escuchamos bien, de diez. Saludos acá desde La Rioja, la provincia hermana de Catamarca. Muy bien, presentate por favor así la gente sabe a quién van a escuchar ahora. Muy bien, bueno, como decías, mi nombre es Diego Oliveira, yo tengo 34 años, estoy licenciado en sistemas informáticos y también seminarista, ya en la última etapa de la formación. Llevan esperando la ordenación diaconal, si Dios quiere, a fin de año, posiblemente. Ah, bueno, hay que portarse bien. Hacer buena letra. Hacer buena letra, ¿verdad? Bueno, he visto que es de Boca, así que vamos a ver ahí la buena letra hasta donde llega. También de Boca, sí, sí, tiene toda la información. Ah, nos googleamos antes, amigo. No, no, ahí ya, y en La Rioja, ¿de qué club sos? Y acá, de Tesorieri. De Tesorieri, bien, 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 bien. Sí, ya cayó de River y de Juventud y de Santa Rosa, así que no sé cómo vamos a hacer para dialogar ahora. ¿Cómo más? Bueno. No se habla de fútbol. Así es. Bueno, Diego, comentanos un poco sobre este taller que se va a realizar el próximo sábado. Y este taller, ¿no? Como bien ya anunciaban ustedes, tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías al servicio de la evangelización. A partir también de la imagen de todo el legado del Bearto Carto Acutis. Este joven que vivió en Italia y que en su época, no hace tanto tiempo, ¿no? Este, supo usar los medios tecnológicos para anunciar el evangelio, ¿no? Algo que la iglesia está poniendo mucho la mirada, sobre todo en este último sínodo. El sínodo sobre la sinodalidad. Se abrió una instancia también de una pastoral digital. Donde un grupo de influencers están reunidos. Y de hecho, en la próxima jornada mundial de la juventud, en Lisboa, se va a realizar también un encuentro presencial de influencers católicos. Esto es una novedad para la iglesia. ¡Qué bueno! Bueno, y hablemos primero de la modalidad. ¿Cómo es la modalidad de este taller? Con este taller, justamente virtual, esta modalidad que nos acostumbramos desde la pandemia, será a través de Zoom, ¿no? Tienen que entrar en la página de la Conferencia Episcopal Argentina, en la Comisión de Comunicación Social, en las redes en Facebook o en Instagram. Pueden buscar y allí van a encontrar el formulario para inscribirse. También creo que lo publicaron ustedes, ¿no? En las redes sociales hace unos días. Sí, así es. Y bueno, recién un poco vos lo estabas señalando, pero hace bastante tiempo que la Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Argentina viene realizando esta serie de talleres que están enmarcadas también dentro del equipo de comunicación global del Movimiento Laudato Si. Sí, en primera instancia, ¿no? La Comisión de Comunicación Social, bueno, una comisión que existe hace varios años, ha cobrado, digamos, mucha fuerza en este último tiempo a partir del lanzamiento de una plataforma, ¿no? Una página web que se llama Fratelli Tutti. Y a través de esta plataforma se puede acceder a distintos cursos, ¿no? Distintos talleres. La espiritualidad del comunicador católico, por ejemplo, talleres de la familia, talleres sobre creatividad, entre otros. Y sí, en este taller de Carlos Acutis nos acompaña una representante del movimiento global, la Udato Si, que es Guadalupe García Coriguiar. Sí, sí, ya hemos tenido la gracia de poder entrevistarla también a Guadalupe para hablar justamente de la iglesia Millenial, ¿no? Y la otra vez hablábamos también con Celeste, que está en Roma, que ya tiene una alta movida en Instagram. Y fíjate que vos, ella, y ahí te quiero preguntar a vos también cuál es tu mirada, no hablábamos tanto de influencers, sino de ser evangelizadores digitales. Sí, justamente esta palabra influencer, ¿no? Que se ha puesto de moda, digamos, en el ámbito más bien comercial. Y que puede influir sobre otro, en el momento de vender un producto, también en el ámbito educativo, también en el comportamiento. Pero justamente la iglesia hace poco tiempo también adoptó, en el último documento que hizo el Casterio para la Comunicación, habla de que todos somos influencers, no los macro-influencers, que sería, por ejemplo, en el caso de Celeste, que estás mencionando que tiene más de 10.000 seguidores en Instagram, sino también se hace una invitación a que todos somos micro-influencers. ¿En qué sentido? ¿Qué es esto? El anuncio del Evangelio. Poder influenciar, poder contagiar la vida de Jesús. La buena nueva que cada uno ya conoció, darla a conocer en las redes sociales. Así tengamos 5, 10, 500, 1.000 seguidores. Así a nuestro grupo íntimo de amigos y familia, lo llamado también a anunciar, que es la misión de todo bautizado, hoy poder llevarlo a las redes sociales. Que, sobre todo, ha tomado mucha fuerza esta cuestión de seguir a alguien que está teniendo, no hablemos de nivel de influencia como una especie de llegar hasta una especie de lavado de cerebro y de manipulación, sino de escuchar voces que tengan que ver con esto, con lo que el Papa Francisco planteaba, ¿no? Santos de jean y zapatillas que viven lo cotidiano, que están constantemente en contacto con la realidad, laicos sobre todo, en ese, digamos, en ese estado laical, y que mucha gente hoy presta mucha atención a estos tipos de mensajes. Este, como para mí, puedo estar equivocado en esta concepción que te voy a dar, Diego, hubo como un fenómeno laical a través de las redes sociales, lo que tal vez muchas veces por ahí no lo pueden expresar en una iglesia, en una parroquia, lo pueden expresar a través de las redes sociales. Sí, yo creo que algo positivo que nos ha dejado la pandemia ha sido como este fenómeno. Primero, se empezaron a crear comunidades digitales, lo que no podíamos hacer en la iglesia, encontrarnos, no podíamos hacer de todo virtual, y después muchos empezaron a animar, tantos sacerdotes, religiosas, pero muchos laicos. Conocemos también a otras jovencitas, Aldana Canales, que es de la café, también tiene más de 30.000 seguidores, profesora en ciencia sagrada. Y ella decidió poder compartir todos sus conocimientos del profesorado a través de las redes. Y la gente tiene una sed que está buscando un mensaje de esperanza, una luz, una seguridad. Y hoy lo encuentran también a través de las redes. ¿Qué tipo de solución vos crees, Diego, que la gente muchas veces busca al seguir a alguien que hace evangelización digital? No sé si soluciones, pero tal vez sí. En realidad la pregunta sería, ¿qué es lo que busca la gente al seguir a un evangelizador digital? Desde tu mirada. ¿Qué puedes decirnos? Sí, yo creo que hoy en día estamos en una sociedad muy herida, muy solida, muchas preocupias. Entonces un poco la red social me ayuda a distraerme, pero también a encontrar un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, alguien que me diga, podés seguir adelante, y que mejor aún que desde la misma fuente de la vida que es el evangelio. Este mismo Jesús, el joven, levanta. Siempre que Jesús se encontraba con alguien, la gente se ponía en movimiento. Nadie se ponía en movimiento. Salían corriendo, bajaban del árbol, subían, salían contentos a anunciar. Ellos les decían, bueno, no cuenten tanto todavía, pero era tan fuerte el encuentro con Jesús que se ponía en movimiento. Entonces creo que por ahí va la cosa, poder buscarme, para estos mensajes, el aliento de esperanza. Y saben que en un comunicador católico existe. El comunicador comunica a aquellos que ya conoció. Se encuentro con la buena nueva que no lo puede guardar. Y hoy tiene un celular a mano, un computador, y bueno, lo sube a las redes sociales y a alguien le hace muy bien. Vos, te pregunto otra cosa, porque ya vas a ser diácono y ya me imagino que ya has pisado el púlpito en algún momento. Empezando a comentar la palabra de Dios a la gente. Y hay algo que siempre me pregunto también, muchos sacerdotes jóvenes, sigo a varios en Instagram que son de México, de Centroamérica, y uno los escucha hablar. Yo quisiera saber si, así como hablan en las redes sociales, ¿será el mismo mondus operandi en el púlpito? Yo me imagino y creo que sí. De hecho, he visto que últimamente algunos sacerdotes, lo que suben a Instagram es justamente un fragmento, una grabación de la homilía. Se está pasando con un sacerdote de México, también un sacerdote de Buenos Aires, el padre Pablo Zaboya. Es lo que está subiendo semanalmente, que es un fragmento de la homilía. Y creo que también el último documento que publicó el Dicasterio para la Comunicación nos invita a esto, poder, digamos, ser como la misma persona. Digo, todos los cristianos que poder compartir el Evangelio en las redes y después que esto no se vea reflejado en la vida. Yo me imagino que sí, creo que también el sacerdote está en esta dinámica del anuncio lo hace también en el púlpito porque sabe que también la cámara es un púlpito. Es el púlpito que te hace llegar a muchos a través de las redes sociales. Así es, ya lo dijo San Juan Pablo II, el aerópago, ¿no? Y los medios de comunicación como el aerópago y también yo recuerdo una vez que el padre Ibañez no sabía definir a los medios de comunicación como el púlpito de hoy, ¿no? Y me parece que a veces tiene más impacto justamente escuchar las reflexiones del sacerdote muchas veces que comparte su homilía como vos decís o esas reflexiones más personales desde su casa. Me parece que produce mucho más impacto, es como que llega más. No sé por qué, pero no me atrevería a dar una teoría sobre esto, pero me parece que en las redes sociales el mensaje como que tiene más impacto. Sí, yo creo que sí y me parece que es porque también tenemos una mayor cercanía que nos permite entrar un poco en la intimidad del otro y conocerlo más que todo lo desde el púlpito. Ustedes mismos yo me presenté y yo no dije de club, pero ya sabía. Entonces, así podemos saber el club de cada sacerdote, de futuros, que hay algún caso de deporte en los que juegan las redes. Entonces, se empieza a entrar en contacto con deportistas, gente que se llegaron a la red. Creo que cuanto más humanidad tenga la red, llega más. De hecho, está comprobado y lo dicen los especialistas que los proyectos tienen que tener una cara visible. No puede ser solo una fiche, un proyecto que no sepamos quién está detrás de esto. cuando se muestra la cara o cuando aparece alguien bailando, cantando victoria, llega mucho más y no más de disparo. Sí, a nosotros pasó que dimos la cara y no nos siguieron más. Ahí ya. Nos quedamos en la radio. Lo nuestro en la radio. Dopro, fíjate vos que acabas de reflexionar sobre algo muy importante que personalmente y acá también los muchachos de la mesa hace varios tiempos lo veníamos pensando también esto como puede tener un riesgo bueno, un proyecto que no tenga riesgo no sirve, pero sí estar atento a ese riesgo que nunca se muestra un proyecto especialmente a través de las redes sociales un proyecto comunicacional y evangelizador sin ese toque humano, ¿no? que sea humanizante y que sepan que hay un rostro detrás de ese proyecto. Sí, justamente insisto mucho en este último documento que publicó ahora usted se llama hacia una plena presencia porque creo que antes existía un debate como la evangelización en cuanto a la presencia física y se escuchaban como muchos juicios negativos especiales sobre el carnet porque lo mirábamos desde modelos antiguos evangelizadores mientras que hoy creo que poniendo un rostro humanizando teniendo en cuenta los riesgos que también menciona este documento se puede llegar como dice el documento hacia una plena presencia no se reemplaza la presencialidad pero sí que pueda fortalecer ser un complemento y ya no algo opuesto justamente a mí me pasó el año pasado yo terminé un profesorado en filosofía y decidí compartirlo porque tenía ganas de alentar a otros jóvenes a estudiar a no bajonear si les vale el examen si vos no puedes terminar y se me ocurrió celebrarlo compartirlo bailando no sé si se acuerdan de este programa de no hay dos y tres creo que se llama no el de sin codificar sí sí y está la cumbia filosófica que el cantallano sí 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 bueno subí un video con un fragmento de la cumbia filosófica con un libro de filosofía y una cantidad de reproducciones una religiosa también me dijo qué lindo ver esto puede entusiasmar a otros jóvenes en la vida en una vida aburrida que está en la oscuridad en la oración que también pueden tener este contexto en las redes y poder hacer un baile pues así Diego por ahí se se entrecorta por se ve que es por la cuestión de internet este Diego vos sabes que yo bendigo este documento que ha salido del Vaticano porque es la desde mi conocimiento que es reducidísimo pero siento como que ha sido rápida la respuesta de la iglesia a este fenómeno nuevo de las comunicaciones por más que ya lleva treinta o cuarenta años no deja de ser nuevo y ha marcado una línea y una orientación porque digamos en el tiempo de la pandemia perdona lo que veo de futuro vas a hacer pero la resistencia vino básicamente de la iglesia oficial del clero este entonces yo celebro incluso que en la comisión de la conferencia episcopal haya muchos jóvenes yo estoy con lo de Fratelli Tutti estoy siguiendo los cursos etcétera etcétera uno ve mucha gente joven que va incorporando estas dinámicas con esto que vos decís es compartir la experiencia de fe profunda que ha vivido y vos como percibís porque por ejemplo en Argentina gracias a la pandemia hemos conocido muchísima gente que de medios no oficiales o sea no son programas de las diócesis sino somos un montón de laicos que por cuenta propia y con esfuerzo propio estamos haciendo muchos programas etcétera que vos como ves se perfila un camino también de la sinodalidad en la cuestión comunicacional en la iglesia porque yo percibo viste que estamos como este francotiradores en distintos lados de a poco se van dando como agrupaciones de acá agrupaciones de allá este a veces medio rehuimos a que oficialmente nos llamen las dioses y porque sentimos que vamos a quedar encorsetado en la comunicación pero es posible un camino sinodal también en la comunicación en lo próximo que se viene en esto y la verdad que sí creo que la iglesia si bien ya hace 60 años con el concilio vaticano segundo habló de los medios de comunicación incluso antes ya el papa pio 12 habló sobre los medios de comunicación en su momento sobre el cine la televisión pero creo que este último tiempo se avanzó mucho más incluso Juan Pablo segundo hablaba de la formación de los pastores los medios de comunicación pero algo que quedaba solo en los documentos hoy creo que se llevó a la práctica y sobre todo la sinodalidad porque se realizó también un sínodo digital además del sínodo propiamente en cada dios y las etapas en el que tuve la posibilidad de participar y éramos de distintos países trabajamos en mesas de grupo compartiendo las conclusiones de los distintos temas del sínodo y justamente lo que se busca es un trabajo sinodal donde existe desde México se impulsó pero ya se lo está trabajando desde el Vaticano la pastoral digital acompañado por un sacerdote argentino Monseñor Lucio Ruiz que creo que él es santafesino está en el Dicasterio de la Comunicación para mí también y yo lo celebro con mucha alegría todos estos pasos que se vienen dando porque yo hace 10 años que tengo un blog y veía esto como lo de los francos tiradores hoy es un trabajo coordinado es un trabajo donde ya no hay competencia hay más bien una solidaridad una sinodalidad de poder compartir lo que genera el otro la verdad es un lindo lindo camino que se está haciendo también en el ámbito digital sí, sí incluso toda la reforma que hizo el Papa en el Vaticano con los medios de comunicación uno ve que él usa fuertemente y muy bien los recursos comunicacionales pero bueno un camino a seguir porque qué sé yo pasó la Asamblea Eclesial de América Latina y la verdad que en la prensa católica argentina muy poco salió uno ve la inversión que hace el CELAM con el noticiero ADN noticias voces etcétera etcétera bueno hay camino para seguir andando pero como vos bien decís se van dando pasos nada más que fíjate si la historia avanza la comunicación avanza más rápido que la historia entonces bueno como que los procesos se van dando y felicitarte Diego porque la verdad que te conocemos y qué lindo que ya desde el seminario vaya siendo como un punto de referencia en estas cuestiones lo mismo pasó con el padre Jorge y así una serie de personas que se van dirigiendo a esto así que nos hemos anotado para el taller de Beato Carlos vamos a ver cómo hacemos porque estamos también en el aire todos queremos hacer el taller así que vamos a ver cómo hacemos no sé pondremos piloto automático sortearemos las vestiduras sortearemos las del link bueno Diego reinteranos entonces sí ah podremos cómo 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 dijiste Diego contarle contar digo contar a la audiencia más un poquito más del taller así es poder profundizar bueno ahora el próximo sábado 24 a partir de las 10 de la mañana nos vamos a reunir tomando como referente la imagen del Beato Carlos Acutis es un taller biográfico pero también tiene un espacio particular sobre el tema de la evangelización en los medios de comunicación donde vamos a conocer cuáles eran las herramientas cuáles eran los lenguajes de programación que usó Carlos también esto me parece que es como una novedad ya estamos recordando bueno la biografía pero vamos a ver una foto con los libros de la biblioteca de Carlos libros relacionados con la informática y bueno están todos invitados a poder sumarse a través de la plataforma Fratelli Tutti que hoy me informaron que hay más de 200 inscritos ya creo que 220 que bueno que bueno Diego que bueno bueno Diego siempre es lindo encontrarse y dialogar con vos además también tener una cierta paz para transmitir el mensaje nosotros acá somos más acelerados más acelerados además somos de eso que muy combativos también así que vamos a tratar de participar voy a participar los otros dos muchachos estarán acá en el programa voy a hacer a los Angelelli con uno oído en el taller y otro oído en la radio en la radio claro hacemos así todos hacemos así la musicalización queda grabado queda grabado queda grabado tranquilos también ah perfecto perfecto bien bien entonces buenísimo es importante es importante inscribirse para recibir el link y todo el material bien ya nos vamos a inscribir entonces muchachos yo ya me inscribí ya te inscribí yo me voy a inscribir ahora también entonces muy bien Diego muchísimas gracias y por otro lado nos alegra que esté ya casi a un escalón del diaconado bueno muchas gracias a ustedes no va a atlentarlos a seguir adelante ¿no? quizás la radio algunos especialistas dicen que está perdiendo algunos lugares ante los nuevos medios pero me parece que sigue siendo muy importante para mucha mucha gente sobre todo aquí en La Rioja ¿no? muchas parroquias de zona rural donde la radio es la gran compañía ¿no? seguramente en Catamarca y en tantos lugares más es la gran compañía también la radio así que alentarlos a seguir adelante muchas gracias por estos espacios y un saludo para todos los que nos están escuchando bueno Diego pensaba recién cuando terminaste el profesorado de filosofía hiciste la cumbia filosófica y cuando te ordene diácono ¿qué va a salir? la cumbia teológica la cumbia teológica la cumbia teológica revuelo la santa iglesia ¿te acuerdan los cardenales? los puntos cardenales claro ahí está la cumbia de los puntos cardenales ya echó uno ahora en la semana Francisco ya echó uno ahí del Vaticano muy bien gracias Diego te mando un gran abrazo y muchas bendiciones bendiciones para todos que tengan un lindo día gracias gracias